de la mañana con 43 minutos. Estamos observando imágenes de cómo amanece hoy en nuestra ciudad. Un excelente día para todos los que se acaban de levantarse desde diciembre del año dos mil dieciséis, quince grados la temperatura actual, una muy buena mañana de martes. Muy buenos días a usted que nos está sintonizando en los diferentes departamentos de nuestro país y a usted que nos ve en Estados Unidos, Canadá, buen día desde Guatemala. Estamos observando calzada aruzbel, ya bastante congestionada, también nos reportan que en el periférico y en la guila albatres, en ambos sentidos, en estos momentos también hay bastante movimiento vehicular, así que por favor a tomar sus recaudos, la precaución necesaria si tiene que llegar a tiempo. Recuerde que una una cita es importante y que la puntualidad también es importante. Justamente por ello salga un momentito más temprano de casa dada la situación vehicular que se está viviendo a esta hora de la mañana. Siete con cuarenta y cuatro minutos, vamos con los títulos y repasamos algunos de los hechos importantes de Guatemala. Vamos entonces los titulares. 30 personas heridas y una fallecida es el resultado de un aparatoso accidente que se registraba en el área de la aldea San José El Tablón, Villa Canales. Iban a celebrar un convivio o una actividad ese día y a esas horas. Producto de ello es que se ordena la inspección al lugar y se encuentran a las personas en estado de alcohol. Por celebrar un convivio y encontrarse en estado de ebriedad, guardias del sistema penitenciario serán removidos de sus cargos. Decretan arraigo en contra del diputado de FSN Nación, Edgar Ovalle, por su presunta implicación en el caso de masacres en los años 80. Eso es algo que está estipulado en ley y que ya en este caso dirección financiera está haciendo las gestiones correspondientes y según nuestra información esto estaría siendo pagado dentro de las próximas... Más de 33 millones de quetzales se rogará el Congreso por concepto de aguinaldo y pago de bono vacacional para sus empleados. Presidente de la República, Jimmy Morales, el vicepresidente, son seleccionados para recibir el premio membrillo por su poca apertura a la prensa durante el año 2016. En Noticias del Mundo le comentamos que la televisión cubana difunde imágenes del sepelio de Fidel Castro que fue prohibido para la prensa. Y en otras noticias del mundo, el primer ministro de Italia formaliza su renuncia ante el presidente de la república luego de los recientes resultados en elecciones. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Hemos estado haciendo análisis con distintas instituciones hablando de lo ocurrido a lo largo del año 2016 y obviamente el RENAP es una más que importante para conocer qué pasó y sobre todo qué se viene para el año 2017. Y justamente por ello tenemos una entrevista, invitados especiales por supuesto, vamos contigo María René. Adelante. Gracias y como mencionábamos estamos en diciembre haciendo un recuento de lo que ha pasado en nuestro país en diversas instituciones a lo largo de este 2016. Uno de los temas que recientemente bueno ha creado polémica es precisamente el RENAP, la emisión de los DPIs. ¿Qué es lo que está pasando precisamente en esa institución? ¿Cómo queda luego de que conocemos hace unos meses que su director fue bueno parte de los detenidos por el caso cooptación de estado? Llegan nuevas administraciones a tratar bueno de realmente resolver entonces lo que ocurre dentro del RENAP y de eso hablamos este día con Brenda Gramajo, directora interina del RENAP. Brenda, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio, María René. La verdad es un gusto para mí poder estar ante las cámaras de este noticiero, de este canal, para poder transmitir la información real de lo que está sucediendo en la institución. Como te comentaba hace un momento, yo cumplí seis meses el 2 de diciembre de estar al frente de la institución, una situación bastante caótica en la que se encontraba. ¿Caótica en qué sentido, Brenda? En el sentido de que cuando se va a ver un reordenamiento de una institución que trae problemas derivados de un contrato de hace ocho años, vas encontrando en el camino muchos impedimentos para poder darle viabilidad a los proyectos que deberían de estar desarrollándose tecnológica, administrativamente y legalmente dentro de la institución. Se hizo un análisis y un diagnóstico muy rápido de lo que estaba sucediendo y entre ello era el tema de la impresión del DPI, que es lo que más ha resonado en todos estos medios y en todos estos meses. Entonces, lo que queríamos transmitir el día de hoy era decirle a la población guatemalteca que tanto el directorio de RENAP, el actual directorio de RENAP como esta administración están tratando de hacer todo lo posible, estamos realizando todas las acciones técnicas, legales y administrativas de manera que la institución pueda seguir brindando los servicios como se ha prestado hasta el momento. ¿Encontraron, perdón, Brenda, solo te quería preguntar, ¿encontraron cuando tú llegas y llegan estas nuevas autoridades que administran el RENAP, si encontraron ciertas anomalías con los contratos que se habían extendido, por ejemplo, ahí sin marketing, que ha sido muy cuestionado? Sí, no puedo hablar de anomalías porque son temas legales que tendrán que decidirse en su momento, pues en los órganos jurisdiccionales correspondientes. ¿Y regularidades? Lo que encontramos fue un contrato que tiene muchas ambigüedades, en el sentido que hay cosas que no están claras. ...como RENAP poder resolver estas situaciones. Se trató a través de una mesa de transición que la misma empresa le solicitó al directorio que se instaurara, la cual se instauró y se estaba trabajando con ellos, pero en determinado momento mandan una nota a RENAP aduciendo que para ellos esto ya era una pérdida de tiempo, que ya no se podía avanzar y que además los contratos no contemplaban esta mesa de transición ni ninguna transición, lo que hace más complejo poder absorber en RENAP tanto la administración como el conocimiento que la empresa venía desarrollando en cuanto a la emisión e impresión del DPI. Claro, es complicado porque cuando ustedes ven el contrato, lo revisan, el contrato tiene una parte principal, pero también tiene bases de licitación que se hicieron en su momento y la propuesta que la empresa brinda a la institución también en su debido momento. Cuando se analizan los tres documentos, se encuentran muchas contradicciones entre el contrato principal, entre las bases y la propuesta de la empresa. Obviamente lo que tienen que ver los abogados de RENAP y también estamos solicitando el apoyo de la PGN para hacer todos estos estudios, derivado que no es fácil poder desarrollar o terminar de ejecutar un contrato de esta magnitud, que le costó al pueblo de Guatemala 114 millones de dólares y estamos hablando de, con la, con el nuevo contrato que se hizo del 25 de 2016, que le da vida a otros 500 mil DPI más, 4 millones de dólares más. Entonces, en total, es un contrato de 118 millones de dólares que se ha tenido que erogar del erario público. ¿Lo consideras alto ese monto? Bueno, tendríamos que tener algunos estudios, algunas aristas en cuanto al valor de la tecnología, pero si eso fue lo que se ofertó y eso fue lo que aceptaron las autoridades en su momento, ellos pues tendrían que dar esta explicación, si sería alto o no sería alto para el Estado. Lo que sí es un alto costo para el Estado es la situación actual, las consecuencias de lo que deriva de una administración de hace ocho años, decisiones de hace ocho años, que cada quien tendrá que responder en su momento para esto, pero lo que nosotros estamos haciendo en este momento es precisamente darle solución a estos problemas, viabilidad a todo lo que se tenga que hacer y, como te vuelvo a repetir, tanto el directorio de RENAP como la actual administración, estamos buscando y realizando todas las acciones necesarias. Hace poco, pues, nos fue notificado el, la resolución del amparo que interpuso PDH en donde nos ordenan a continuar brindando los servicios. Quiero comentarte que se mandó un informe inmediatamente a la sala quinta, que fue la que, la que mandó el amparo. Nosotros ahí informamos que de manera inmediata los servicios no se han dejado de brindar a la población guatemalteca. Tú puedes llegar a RENAP, te puedes enrolar, puedes sacar tus certificaciones de nacimiento, matrimonio, de funciones. Claro, pero al final no tengo mi identificación y eso es lo que está molestando a muchos guatemaltecos. Esos 400 mil que están esperando realmente que le entreguen su DPI. Podrán comprender la situación y las dificultades que esto puede causar en estas personas. Por supuesto y totalmente de acuerdo. Es normal y es normal que la gente esté molesta, tienen toda la razón, están pagando por un servicio. Yo creo que tanto tú como yo llegamos a algún lugar y pagamos por un servicio, queremos que nos lo brinden o llevarnos el producto por el que estamos pagando. totalmente de acuerdo con la población. De este hecho lo que estamos haciendo es tratando de realizar todas estas acciones como por ejemplo la adquisición de una impresora que nos pueda dar la viabilidad y poderle entregar al guatemalteco más rápidamente su DPI. ¿Cuál ha sido el atraso de impresión de estos DPI? El atraso se debe a que estamos terminando precisamente con este contrato y RENAP tiene que empezar a absorber estas responsabilidades técnicas, administrativas y legales que realiza la empresa actualmente porque todavía sigue dando el servicio. ¿Pero se están imprimiendo estos DPI o no se están imprimiendo? Se están imprimiendo, no se ha dejado de imprimir. Los DPI sí se están imprimiendo, no en las cantidades necesarias para poder cubrir todos los requerimientos que hay actualmente, pero sí se está imprimiendo, no se ha dejado de dar el servicio. El tema del DPI, María René, no solo es imprimir el DPI como tal porque tenemos que hablar qué conlleva imprimir un DPI. Ahí hay todo un proceso tecnológico atrás de la impresión del DPI. Aquí les traje la nueva tarjeta que vamos a estar utilizando en RENAP y donde cambia el logo de atrás, estas son las nuevas tarjetas con las que ya contamos y con la que esperamos imprimir muy pronto para satisfacer esta demanda precisamente en los guatemaltecos. Aún así, hemos estado realizando otras acciones paliativas que podrían ayudar al guatemalteco como por ejemplo el poder utilizar una certificación de DPI para poder realizar sus gestiones. Buscar un empleo, ir a un banco a cambiar un cheque, poder ir al sistema de salud, educación, etcétera. Lo que es la certificación de DPI. Claro. Es lo que regularizamos y logramos cubrir la producción total. ¿Y esa certificación existe? Existe, sí. Nosotros ya las tenemos en RENAP. Lo que estamos viendo ahorita es la base legal para darle vida a esta, sería una identificación temporal que la gente podría hacer con la certificación de DPI. Ah, o sea que aún no se están extendiendo. O sea, están ya. Sí, sí se extiende. Legalmente la gente cuando necesita hacer algún tipo de trámite se le solicita la certificación del DPI. O sea, la institución ya cuenta con la certificación. Lo que nosotros estamos buscando es que a través de la certificación poder sustituir en un momento dado de no entregarse rápidamente el carnet, que la gente pueda hacer todos sus trámites también con esta certificación de DPI. Claro, y tan importante especialmente ahora que estamos culminando un año y empieza un nuevo año donde no tiene tanto trámite que realizar a inicio del año. Así es, lo que buscamos es darle viabilidad a la población para que pueda realizar sus trámites y no detener ese diario vivir que el guatemalteco tiene. Estamos conscientes de ese tema. Como te repito, estamos buscando todas las acciones. Estamos buscando que RENAP sea independiente en cuanto a la impresión del DPI, que es de las cosas más importantes. Estamos haciéndonos acompañar por la PGN, por la PDH, por el Ministerio Público, por la Contraloridad General de Cuentas, porque necesitamos transparentar esta transición que sí se debe de hacer con la empresa, de manera que los bienes del Estado que tenemos que recibir de parte de la empresa estén bien custodiados, sea lo que tengamos que recibir y garantizarle al guatemalteco que sus impuestos, la inversión que se hizo con sus impuestos tienen que ser recibidos, como lo dice el contrato. Bueno, y ahora otro de los temas que se está hablando es de este código único de identificación que tengo entendido ya a finales de este mes, precisamente debería de ser adquirido, adoptado, más bien dicho, por todas las instituciones. Hablamos, bueno, el NIT, por ejemplo, ¿verdad? Ya tendría este número único de identificación, el carnet de LIGS y otras instituciones, pues ya deberían funcionar bajo este mismo número. Esta situación, ¿cómo está dificultando precisamente esa transición, esa adopción de las distintas instituciones de este código único de identificación que ciertamente viene a juntar a ciertas instituciones, a ser más fácil quizá también el identificar, el procesar a una persona? Ese es el objetivo, el objetivo de la unificación del CUI y la adopción del CUI por parte de las instituciones del Estado es precisamente lo que tú dices, es viabilizar cualquier trámite que el guatemalteco tenga que realizar. No aprenderse un número de pasaporte, un número de licencia, un número de NIT, sino que simplemente tener un solo único, código único de identificación para hacer sus trámites en todas las entidades del Estado. Te quiero comentar que en este sentido, desde que yo llegué a la administración, empezamos a enviarles notas a aproximadamente 75 instituciones del Estado que tenían que adoptar el CUI, porque el artículo 61 de la ley de RENAP dictaba que para el 31 de diciembre de 2016, todas las instituciones que tuvieran bases de datos relacionadas con todo el tema de Estado y de servicios públicos, tenían que adoptar el número del CUI. Empezamos a enviar las notas a las instituciones solicitándoles un informe del avance que llevaban en esta adopción y desafortunadamente pues hay muchas instituciones alrededor de 29, que es el último número que recuerdo, que aún no estaban listas para esto, otras estaban en proceso y muy pocas ya lo habían adoptado, entre ellas la superintendencia de administración tributaria. Aunque esta no es una responsabilidad propiamente de RENAP, es una responsabilidad de cada institución de Estado que tenía que realizar esto. Recordemos que la ley ya tiene un poco más de ocho años y pues tuvieron ocho años para poder adoptar este número de CUI. Más sin embargo, pues se entiende que por el proceso tecnológico que cada institución lleva, es complicado llegar a hacerlo. Más sin embargo, lo que hemos estado trabajando con las instituciones es apoyándolos en el sistema tecnológico para que en sus bases de datos puedan, pueda tener como llave primaria ahora el número de CUI y no los correlativos que ellos llevaban, para que cuando busquen cualquier información de un guatemalteco, la llave pueda ser el número de CUI, que está consignada obviamente en el DPI. Pero también te quiero decir, María René, que esto no impide brindar este servicio, porque desde que la persona nace y se registra en el Registro Nacional de las personas ya tiene un número de CUI y este número de CUI te acompaña toda tu vida. Entonces, ya con un número de CUI, tú puedes hacer todos los trámites necesarios también. También tenemos a disposición de la población guatemalteca los servicios electrónicos que tenemos en la página de RENAP y tenemos una app de RENAP a través de la cual la gente también puede hacer todos sus trámites, como por ejemplo, pues la renovación de DPI, el primer DPI y sacar cualquier tipo de certificación. Y esto no solo es para Guatemala, es para cualquier parte del mundo. Estas aplicaciones se trabajaron también pensando en los con nacionales que se encuentran en Estados Unidos, con los cuales hemos estado trabajando desde hace ya año y medio, también identificándoles a través del DPI y por supuesto todos los servicios de certificaciones necesarias para llegar a esa identificación. Pero si contamos con esos servicios y la población puede estar segura que seguiremos brindando los servicios, vamos a buscar todas las soluciones necesarias para que RENAP sea independiente y que tengan la confianza en que vamos a llegar a solucionar esto. ¿Y qué espera el 2017? Pues con todo este trámite, con todos estos trabajos, estas acciones, logra que RENAP sea más eficiente en el 2017 y poder entregar el DPI. Tenemos una meta, lo vamos a hacer escalonado, tal vez empezando 15 días, luego 8 días y ver de qué manera podríamos entregar tal vez en uno o dos días el DPI. Ese es el objetivo que tiene la institución en este momento. Un gran objetivo cuando tienen que ponerse al día con los 400 mil que hacen falta. Sí, lo que pasa es que sí tenemos las tarjetas para poder ponernos al día, porque se compraron 2 millones de tarjetas. Lo que no se puede es imprimir. Lo que no hemos podido es imprimir. Bueno, mira, y una pregunta ya antes de ir finalizando. Ayer precisamente nos visitaban personas de organizaciones para discapacitados y hablábamos sobre cómo se podría llevar un mejor registro precisamente de la población guatemalteca dentro del RENAP. Y una de las observaciones que me hacían es, bueno, mire, realmente cuando uno va al RENAP no registran a una persona, digamos, como con discapacidad, al menos que la persona les indique que tiene alguna discapacidad. En este tipo de situaciones, para llevar un mejor precisamente análisis y registro de los ciudadanos de Guatemala, para en algún momento sacar estadísticas y venir, bueno, ayudar a brindar ciertos servicios a ciertas poblaciones, ¿qué se piensa hacer al respecto? Porque esta persona que vino ayer es una persona de talla baja y me dice, mire, no tenían ni siquiera mi rango de estatura, entonces tuve que mentir de mi estatura porque no podían colocarla dentro de mi carnet. Sí, estamos conscientes de las dificultades que se han dado. Como te decía, los sistemas hay que mejorarlos mucho todavía. El tema tecnológico requiere de mucha inversión, pero vamos a poner atención también en el tema de las personas con capacidades diferentes o con ciertas discapacidades para poder atenderlos de mejor manera. Sí contamos en la base de datos con ciertos campos donde se pueden registrar este tipo de situaciones. Lo que pasa es que nosotros no somos una entidad que pueda certificar una enfermedad o una deficiencia, etcétera, sino que tiene que ser el mismo usuario quien tiene que declarar que por favor se ponga esa información en el sistema. En cuanto a los proyectos, estamos trabajando una política para poder dar atención en ese sentido, mejorar los sistemas, como te vuelvo a repetir, y poder brindar un mejor servicio para estas personas definitivamente. Perfecto, muchísimas gracias Brenda por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti María René. Gracias por ampliarnos el panorama y explicarnos un poquito de lo que está ocurriendo en el RENAP. Y bueno, vamos a estar muy pendientes entonces de estas acciones y de lo que queda del 2016 y claro, más bien para el 2017. María René, y también por último invitarlos a ustedes y a toda la población guatemalteca que nos quiera acompañar este miércoles a las 10 y media de la mañana a las instalaciones de RENAP, donde vamos a estar recibiendo las ofertas precisamente de esta impresora que estamos esperando que todo el proceso se lleve con normalidad y transparencia, por eso los estamos invitando, porque nosotros consideramos que esta es una de las puertas de salida y de solución que nos pueda brindar para que la gente tenga su EPI lo más rápido posible. Perfecto, y transparentar los procesos y sistemas es algo tan importante en el país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí Brenda. Nosotros tenemos que seguir con más y claro, vamos a seguir conociendo lo que pasa en el mundo. ¡Gracias! Las regiones del este y sur de España enfrentan un estado de alerta por las lluvias torrenciales que ya han dejado dos personas fallecidas por las inundaciones. Los servicios de urgencia han señalado que varios municipios cerraron las escuelas hasta que den una nueva orden. España enfrenta el lunes un estado de alerta por las lluvias torrenciales previstas en la región de Valencia, al este del país, y las de Málaga y Cádiz, al sur de la península ibérica, donde murieron dos personas el domingo debido a las inundaciones. Entre la noche del domingo a lunes, varias localidades de Valencia registraron la caída de más de 100 litros de precipitaciones por metro cuadrado, mientras que en Málaga alcanzaron los 264. El domingo, la policía malagueña rescató 23 personas en helicóptero. Los servicios de urgencia de Andalucía, que comprende las regiones de Málaga y Cádiz, recibieron más de 1.500 llamadas relacionadas con la tormenta, y en cuatro municipios cerraron las escuelas. Y una noticia más que hablamos de los mercados de Hong Kong y de Shenzhen, que iniciaron el lunes su primer día de conexión bursátil con los resultados decepcionantes. Esta situación se dio al registrar bajas para albos índices, así que aquí destacamos esta noticia. Los mercados chinos de Hong Kong y Shenzhen arrancaron el lunes su conexión bursátil con gran expectativa, pero con resultados decepcionantes para ambos índices. Al cierre de la jornada, la bolsa de Hong Kong cayó 0,26% y la de Shenzhen un 0,78%. La unión permite a los extranjeros comprar acciones de más de 800 compañías chinas, y da acceso a los inversores de la China continental a las empresas que cotizan en Hong Kong, una región administrativa especial que está unida al sistema financiero mundial, a diferencia del resto de mercados del gigante asiático que permanecen cerrados. Shenzhen es la segunda bolsa más importante de la China continental después de la de Shanghái, y la octava del mundo por capitalización. Según analistas, el pobre desempeño de la conexión bursátil en el primer día era esperado, principalmente por la debilidad del yuan, que se encuentra en mínimos de ocho años frente al dólar y a la desaceleración del crecimiento económico chino. Hace dos años se puso en marcha una conexión similar entre las bolsas de Shanghái y Hong Kong, pero por el momento ha atraído a pocos inversores. Gracias compañeros, nuevamente muy buenos días, pues ya ubicados en las oficinas de la sección del registro de actualización de aprehensiones, mejor conocidas como de INC, acá en la zona 1, donde ya han sido trasladadas dos personas que son sindicadas por las autoridades, tanto del Ministerio Público como de la Policía Nacional Civil, de varios delitos, principalmente el delito de corrupción y estafa. Esta investigación se da al seguimiento luego de una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas, la Fiscalía contra la Corrupción, que estableció que en el periodo del año 2012 al 2016, funcionarios de la Municipalidad de San Pedro Ayampuc aprobaron y autorizaron el pago de 60 mil quetzales para la ejecución del proyecto denominado Perforación de la Pila de Lodos del Cantón del Centro de la Cabecera Municipal. Hace pocos momentos se acaba de capturar a dos personas que ya han sido trasladadas acá a la zona 1, capitalina, identificadas como Eddie Emanuel Pérez Salvador, exdirector administrativo financiero municipal, sindicado del delito de peculado por sustracción, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público. También se ha capturado a Ricardo Augusto Reyes Arana, exdirector de planificación municipal, sindicado también por el delito de peculado y de sustracción. Estas dos personas ya se encuentran en estos precisos momentos siendo fichados por las autoridades policíacas, específicamente de la sección contra delitos económicos de acá, serán trasladados hacia la Torre de Tribunales. Esto es parte de los allanamientos que se registraron esta mañana. Se buscaban a cuatro personas, dos han sido detenidas en los sectores de San Pedro Ayampuc. También se buscaban a algunos exfuncionarios municipales, tanto de Ciudad Capital como también de Misco. Según la Policía Nacional Civil, esta investigación continuará y nosotros les estaremos ampliando esta información. Con estos detalles, yo regreso con ustedes, compañeros, deseándoles nuevamente muy buenos días. Muchas gracias Alberto, muy buenos días también para ti. Gracias por toda la información que nos comentabas hace algunos minutos. Ocho con nueve de la mañana, también tenemos que hacer un recorrido por el clima. Vamos contigo, Larry. Ocho de la mañana con nueve minutos y tenemos que concluir entonces con la información del clima. Nos trasladamos hacia las Verapaces, temperaturas más bajas de 13 y 15 grados centígrados, Chimaltenango con máximas de 22 y mínimas de 11. Nos trasladamos al norte de Guatemala, en el departamento de Petén, temperaturas que suben a los 36, 35 grados, mínimas de 19. Posibilidades de lluvia para estos tres primeros departamentos, Petén, El Progreso y Quiché. Quiché, temperaturas más bajas de 8 grados centígrados. Nos quedamos en la Ciudad Capital para conocer sus temperaturas extremas, máximas de 25, mínimas de 12. Huehuetenango con 22, 8. Y Zaval con 33, 24. Nos trasladamos al occidente de Guatemala. Y precisamente tenemos a Quetzaltenango, donde las temperaturas podrían bajar hasta los 8 grados centígrados, máximas de 20. Posibilidades de lluvia para estos dos primeros departamentos, Retaluló y Zacatepeque, con cielos parcialmente nublados. Seguimos entonces con San Marcos y Sololá. Temperaturas más bajas de 7, 8 grados, máximas de 20 y 22. Santa Rosa con 25, 13. Y Xuchitepeque con 29, 16. Concluimos entonces con Totonicapán y Zacapa. Totonicapán, temperaturas más altas de 20, mínimas de 7. Y Zacapa con 32, 19. De esta manera concluimos entonces con la información del clima. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. Vamos entonces a una pausa comercial. Hasta aquí llegamos con la información. No se vaya que regresamos con mucho entretenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!